Seguramente muchos os estaréis preguntando quién soy yo o qué es este canal, porque llevar sin subir tantos meses un solo vídeo, telita. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué ha pasado con el canal? ¿A qué se te ve la inactividad? ¿Quién diablos me creo yo para venir aquí después de tanto tiempo cuando ya os he dejado tirado dos veces con Ghost y con Advance Warfare? La respuesta a todas esas preguntas es, lo siento, y es que si bien es verdad que este canal en el fondo es mío y puedo hacer lo que quiera, sé que hay mucha gente que valora y sabe apreciar mis vídeos, aunque sea un simple live o una guía de armas. Así que creo que la gente que me ha apoyado tanto tiempo se merece una explicación como mínimo. Y esa explicación es básicamente muy similar a la que os había dado cuando hace un año y un par de meses os avisé de que quería volver con GTA a tope y tal, con Advance Warfare. Pero ligeramente he cambiado. El caso es que estoy ahora mismo currando en el sector audiovisual, en televisión, y me es bastante complicado convaginar una cosa con la otra, más que nada, porque... Si fuera solo montar lo harían perfectamente, pero también tengo que sacarme el material y seleccionarlo, editarlo, etc, etc, ya sabéis que eso lleva un tiempecillo, y más siendo las guías de armas como son, que cada vez son más largas. Os recuerdo que en Warfare 3 duraban de medio a unos 4 minutos, y en Black Ops 2 las aumente como a 7 minutos de medio, una cosa así. Incluso algunas llegando a los 12 minutos, creo que eran 12 o 10 minutos, como la de la AN-94. El caso es que llevan bastante tiempo de editar, y no soy solo yo el que las hace, RK Gómez, ya sabéis que es la voz en off que las comenta, porque mi voz, sé que a muchos no os va a agradar, y me trabo mucho, tartamudeo, etc, etc, entonces sé que una voz buena, pues, vale mucho más. Y claro, como él está en Valencia, hace mucho tiempo que no juega con nosotros en Play o en tal, pues es bastante complicado convaginar ese tipo de cosas. Pero bueno, esa es una de las razones, y la otra, como ya he dicho, es el trabajo, que hay que un poco compaginar el tiempo. Y la última razón, que es la de más peso, por decirlo así, es que yo los vídeos aquí en GTA, no os ofendáis, pero no los hago para vosotros directamente, sino que es como un hobby, aunque sé que mucha gente dice esto, realmente para mí es un hobby. Yo hago los vídeos cuando quiero hacerlos, cuando me gusta hacer lo que hago. Si me plantan un juego como Call of Duty Ghost, que en vez de jugar, me paso toda la partida cagándome en el juego, por lo mal que va, pues obviamente no es muy viable hacer contenidos. Con Advanced Warfare, ya visteis lo que pasó, que me dio bastantes buenas impresiones en la Madrid Games Week, en la beta, que pudimos jugar allí, y de hecho, pues, pintaba muy muy bien. Pero el caso es que la fueron cagando poco a poco, Sledgehammer Games, pues, fue parcheando las cosas, no parcheó lo que tenía que parchear, y parcheó lo que era bueno del juego. Dejaron el aval tal cual, el aval sigue matando como el puto primer día, y, a ver, yo los entiendo, ¿no? Porque primero comiéndonos la oreja a los hardcore gamers, a los pro gamers, como queráis llamarlo, que fuimos a Magic Games Week para probar el juego y dar nuestras opiniones por internet, y con el lanzamiento, que más o menos está bien equilibrado el juego, pero luego poco a poco fueron cambiando las cosas y lo fueron abriendo a más gente, ¿no? Lo hicieron un poquito más jugable para gente que no sabe jugar, por decirlo así, ¿no? Y yo los entiendo por eso, porque van a hacer más dinero, pero a cambio están jodiendo una saga que tenía mucho éxito y ahora está ya rayando muchísimo. Entonces, pues, con juegos así, obviamente no dan ganas de hacer nada. ¿Qué pasa? ¿Por qué hago este vídeo? Quiero que vuelva a GTA, ya lo dije muchas veces, lo he dicho dos veces, con Ghost y con Glass Warfare, pero esta vez tengo más confianza a la hora de decirlo, porque está detrás Treyarch, y ya sabéis que Treyarch para mí es mi desarrolladora favorita de COD, ¿vale? ¿Por qué? La saga Black Ops ha sido, junto con Warfare 2, la saga que más, no sé, con la que mejor me lo he pasado yo solo y con mis amigos. Las risas que he pasado en Black Ops 1 y en Black Ops 2 no me las he dado ningún otro juego, ¿vale? Quizás Warfare 2, porque Warfare 2 ya sabéis que fue, digamos, el boom máximo del COD, toda la gente empezó a jugar COD en Warfare 2 y se hizo súper famoso. Pero bueno, el caso es que Treyarch para mí es lo mejor y lo mejorcito, y en caso de que el multijueador no sea gran cosa, siempre vamos a tener los tomis aparte. Es decir, que hay contenido de sobra y además hay que tener en cuenta que han estado 3 añazos desarrollando el juego, ¿vale? Llevan 2 años y poco desarrollando el Black Ops 3 y cuando salga el juego van a ser casi 3 años de desarrollo. Por tanto, yo espero, ya no digo los gráficos porque los gráficos me dan exactamente igual en un juego como este, pero sí que espero que hayan sabido recoger todo el feedback de la comunidad durante estos dos años de COD malos, entre comillas, ¿vale? No voy a decir que son horribles, pero bueno, sí, COD sí que voy a decir que es horrible. Pero yo creo que van a saber arreglar esos errores y si no con el tiempo van a ir solucionándolos, ¿vale? Como ya pasó en Black Ops 2, parcheando cosas. El caso, voy a resumir todo esto en una frase. GTE va a volver. ¿Esto qué significa? ¿Que va a volver a ser como Black Ops 2 o Mood of Earth 3? No, no puedo prometer tanto, ni mucho menos, pero sí que voy a intentar subir como mínimo, como mínimo, las guías de armas. ¿Por qué? Porque es algo que sí que me gusta hacer y que sé que a vosotros también os gusta y que os ayuda, ¿no? A entender un poquito mejor las armas y a jugar con otras armas que no sean las chetadas, entre comillas, ¿no? Así que eso como mínimo intentaré hacer. Luego, como siempre, ya que voy a jugar al juego, sea poco o mucho, voy a jugarlo. Entonces haré más live streamings e intentaremos jugar con subs en zombies y demás cosas, ¿vale? Vamos a intentar hacer un poquito más de contenido, pero bueno, no quiero prometer nada porque ya sabéis que muchas veces que he prometido cosas, no se han cumplido y he quedado muy mal. Que queda mal soy yo. Entonces no voy a prometer nada, pero sí que puedo anunciar, digamos oficialmente, no voy a anunciarlo a vos muy platillo como la anterior vez, con Atax Warfare, pero sí que voy a deciros que GTA va a volver... GTA, sí, GTA ya volvió. GTA va a volver y espero que lo haga con fuerza, ya que el juego... De verdad que tengo muchísimas esperanzas en Black Ops 3. Y sé que mucha gente que le gustaba la saga COD se ha ido desplazando y ahora juegan al... Yo qué sé... Juegan al Counter Strike o juegan al Battlefield, etcétera, etcétera. Sé que la gente que estaba suscrita al canal, pues poco a poco se ha ido desplazando hacia otros gustos. Por ello os voy a pedir, sinceramente, que si no os gusta el COD o si no queréis que os salgan los vídeos de GTA en vuestra feed, de suscribiros ahora porque sé que hay muchísimos, muchísimos, muchísimos suscriptores inativos que no tienen por qué aguantar en la feed que salgan nuestros vídeos, ¿no? Y como ya digo, bueno, hasta que salga el juego no puedo prometer mucho contenido porque ya digo, que el juego es que hay, lo único que juego así usualmente es el Destiny, si tal haré algún streaming del Destiny, más que nada para que lo conozcáis, porque sé que muchos no lo conocéis y es un gran juego, aunque sea muy repetitivo, es un gran juego si lo juegas con amigos, pero no pienso hacer mucho contenido hasta entonces, ¿vale? Hasta que salga el Black Ops 3. Así que nada, me voy a terminar ya que sé que estaréis cansados de oírme y nada, espero que con esta explicación más o menos os hayáis tranquilizado de que el canal no se ha ido a la mierda o que de repente os subo un vídeo pero no lo voy a subir más. No, voy a intentar subir más vídeos, ya digo, cuando salga el Black Ops 3 y vamos a intentar no llegar al nivel que teníamos en Black Ops 2 y en Mofre 3, pero sí por lo menos traeros el contenido que más os gustaba de GTE de vuelta. Nada más, espero de verdad con muchas ganas volver a veros por aquí por el canal y nos vemos aquí en GTE. ¡Chao!